No llores No llores Ni te pongas triste Porque así Como Cristo se fue Así ven a ser No llores No llores Ni te pongas triste Porque así Como Cristo se fue Así vendrá En una nube blanca Cristo se fue Dile a Jesucristo Aquí estoy Yo sé que he pecado Pero gracias a ti Seguir Seguir No llores No llores No llores Ni te pongas triste Porque así Como Cristo se fue Así vendrá Así vendrá No llores No llores No llores Ni te pongas triste Porque así Porque así Le recibirás Le recibirás Para ir con Él Si no te pongas Si no te has preparado Comienza ya Y dile a Jesucristo Aquí estoy Yo sé que he pecado Pero gracias a ti Gracias a ti